El Señor esté con ustedes, en el Espíritu Santo, lectura del Santo Evangelio según San Lucas, gloria al Señor. En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la Palabra de Dios. Jesús, estando en la orilla del lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que le apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, Rema mar adentro y echa las redes para pescar. Simón contestó, maestro, Nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él. Al ver la redada de peces que habían cogido, y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor Gloria, dice el don Jesús Había un gran científico llamado Arago, que hacía unas charlas extraordinarias sobre astronomía, sobre física. Y una vez, en una conferencia que dio, dijo lo siguiente, La próxima semana, tal día, tal hora, tal minuto, va a haber un eclipse solar. Tres cuerpos se van a unir en una línea. Porque los astros obedecen a Dios. En cambio, los hombres no obedecen a Dios. ¿Qué sabía esa frase de este científico, de este astrónomo Arago? Los astros obedecen a Dios. En cambio, nosotros, muchas veces, pisoteamos la ley de Dios. Queridos hermanos, hoy en día, la virtud de la obediencia está en crisis. Hemos escuchado en la primera lectura, como San Pablo habla de la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo no reconoce el valor de la obediencia. Nosotros hemos sido salvados porque Jesús ha obedecido al Padre. Ha ido a la cruz por amor y por obediencia al Padre. La gran tragedia de la humanidad es la desobediencia a Dios. No sé si ustedes están enterados, pero en Chile se ha hecho el proyecto de la nueva Constitución. En ese proyecto de la nueva Constitución, por cierto, proyecto promovido por la izquierda, está el aborto, está la ideología de género, está la unión entre personas del mismo sexo. Y hay un artículo que dice que si un grupo religioso se opone a todo eso, va a ser penado. Es decir, que si se aprueba esa Constitución, los católicos no van a poder protestar contra el aborto, contra la ideología de género y contra toda la inmoralidad posible. Hermanos, qué triste lo que está pasando en el mundo. Hoy el Evangelio nos habla de la importancia de obedecer al Señor. Hemos escuchado como Jesús le da una orden a Pedro. Remamar adentro y echa las redes. Y qué bonito lo que dice Pedro, Señor, toda la noche hemos estado tratando de pescar. No hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré las redes. Es decir, te voy a obedecer. ¿Y qué es lo que pasó? Hubo una pesca espectacular. Las redes reventaban de peces. Cuando le hacemos caso a Dios, somos bendecidos. Todas las desgracias de la humanidad vienen porque desobedecemos a Dios. hoy conviene recordar las características de la obediencia a Dios. Primera característica, la obediencia a Dios es sobrenatural. Nosotros le hacemos caso a Dios porque creemos en Él. Si nosotros tenemos fe en Dios, seguimos su palabra. La obediencia es sobrenatural. Obedecemos a Dios porque tenemos fe en Él, porque nos confiamos en Él, porque nos abandonamos en Él, sabiendo que Dios nunca se equivoca y todo lo que nos manda es para nuestro bien. Segunda característica, la obediencia a Dios es alegre. Nosotros cuando obedecemos a Dios sentimos paz en el corazón y estamos alegres. Decía San Atanasio que los santos todos los días vivían la Pascua. Todos los días estaban alegres porque todos los días le hacían caso a Dios. Tercera característica, la obediencia a Dios es libre. Queridos hermanos, nosotros obedecemos a Dios porque nos da la gana. Qué importante es esta característica. Nosotros con libertad le hacemos caso a Dios. Sale de nuestro corazón y por eso con libertad rezamos, con libertad venimos a la Santa Misa, con libertad nos confesamos, nadie nos obliga. La obediencia a Dios es libre. y la última y la última característica, la obediencia de Dios es pronta. Pedro obedeció rápidamente, no le dijo a Jesús ya Señor, mañana te hago caso. El adverbio que usa el diablo es el adverbio mañana, mañana rezo, mañana me confieso, mañana escucho la palabra de Dios, mañana me reconcilio con esa persona, no, hoy, tienes que hacerle caso a Dios. La obediencia es pronta, si no, no es verdadera obediencia. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María, la humilde esclava del Señor, que nos ayude a vivir esta virtud que nos configura con Cristo. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. pidamos a la Virgen nuestra Madre que nos ayude a vivir estas características de la obediencia. La obediencia a Dios es sobrenatural, obedecemos por fe, es alegre, libre y pronta. Que así sea. Queridos hermanos, hoy les he hablado de la obediencia porque Pedro obedece a Jesús. Jesús le da una orden, remamar adentro y echa las redes. Y Pedro le dice, Señor, toda la noche hemos estado tratando de pescar y no hemos pescado nada, pero por tu palabra, porque tú lo dices, echaré las redes. Y fíjense, fue una pesca espectacular, reventaban las redes de peces. Todos los males del mundo vienen porque desobedecemos a Dios, porque se pisotea la santa ley de Dios. La obediencia a Dios es sobrenatural, obedecemos porque tenemos fe. La obediencia a Dios es libre, nadie nos obliga, con libertad lo hacemos. La obediencia a Dios es alegre, estamos alegres de hacerle caso a Dios y la obediencia a Dios es pronta. Hoy tengo que hacerle caso a Dios. Nunca se dice mañana, mañana es el adverbio del diablo. Hoy le voy a hacer caso a Dios, hoy me voy a convertir, hoy voy a reconciliarme con esa persona que le he quitado el habla, hoy. vamos a pedirle a la Virgen nuestra Madre que nos ayude a obedecer siempre a ese Dios que quiere lo mejor para nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Santa Faustina Kovasca, ruega por nosotros.